Se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El 19 de octubre es ya una fecha marcada en el calendario donde lo más importante es apoyar a las mujeres que padecen esta enfermedad. Pero también es importante hacer hincapié en la concienciación para lograr prevenirlo y detectarlo cuanto antes, ya que gracias a la prevención, más de un 90% de personas consigue superarlo. Pues mira, a nivel nacional nos falta un modelo asistencial. Nos falta que los hospitales tengan este modelo asistencial que en nuestro caso se llama UBICA, Unidad de Bienestar del Paciente Superviviente de Cáncer, para que decirles a las pacientes que cuando han pasado la fase aguda, la fase del tratamiento, las estamos esperando. Porque ha pasado un tsunami por tu vida, necesitas trabajar todas las áreas de tu vida, tu salud física, emocional, sexual, laboral, muchas personas que pierden su trabajo por tener cáncer. En lo que va de año se han diagnosticado 34.722 nuevos casos de cáncer de mama en toda España, según la Asociación Española contra el Cáncer. La cifra, antes de terminar el año, supera ya en 369 casos a la de todo el 2021. La franja de edad en la que se encuentra una mayor incidencia de esta enfermedad es la que se sitúa entre los 50 y 69 años, aunque también se han detectado casos de mujeres jóvenes entre 25 y 30 que padecen o han padecido dicha enfermedad. Los primeros registros que tiene la Asociación contra el Cáncer son del año 2012. La incidencia en España se ha incrementado desde entonces en un 12% y aunque la franja de edad de entre los 40 y 49 años no se encuentra dentro del programa de detección precoz, también se ha visto cada vez más afectada. La actualidad, por ejemplo, es un tema muy tabú en las mujeres y surgen muchos problemas en torno a esto y es como, como ya te has curado del cáncer, ¿qué te estás quejando ahora? Es como, esto ya no es nada comparado con lo que has tenido. Esa es un poco la respuesta que se tiene en la sociedad y todo esto necesitamos a través vuestro seguirlo visibilizando y concienciando. La mamografía y la ecografía proporcionan un diagnóstico de sospecha, pero para confirmar el cáncer de mama es preciso hacer una biopsia de la zona que tiene como objetivo obtener una muestra de tejido sospechoso para su estudio. Cabe destacar que 8 de cada 10 pacientes de cualquier edad superan esta enfermedad, muy presentes los efectos secundarios que dejan los tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia a largo plazo. En total se aproxima que en España hay cerca de 2 millones de mujeres que han superado el cáncer de mama.